Juan Antonio González, para la siguiente, dura derrota en la mañana de hoy, ¿ha sido demasiado castigo para el equipo? Buenas tardes, yo creo que sí, yo creo que sí, que nos llamamos una derrota dura, como tú ya has dicho, después de hacer un muy buen partido, hacer un esfuerzo tremendo, que sabíamos que íbamos a tener que hacer, bueno, con el calor, el contexto en el partido que jugamos hoy, muy distinto a lo que nosotros venimos haciendo, buenas inversiones en el centro natural, y bueno, que al final el premio haya sido, o el castigo haya sido la derrota, creo que no va de la mano con lo merecido y con el trabajo de los chobales. Enhorabuena, con la semestral para el equipo sport, quedan 5 jornadas seguidas sin perder, hoy ha vuelto a estar derrotado, pero sin embargo las asociaciones son buenas, ¿concide con mi opinión o cómo ha visto usted este partido? Sí, yo creo que indistintamente de donde venimos, que eso ya se lo digo a los chicos, lo importante siempre es el presente, el partido de hoy, creo que hemos hecho un partido excepcional, tratando de defender lo más alto posible, en ese inicio de juego de Atlético, por el momento lo hemos conseguido, cuando hemos tenido que defender más bajo, nos importaba mucho esos centros laterales, que es un equipo que al final termina los partidos con muchos centros laterales, sobre todo aquí en casa, y queríamos hacernos fuertes en el núcleo central, y creo que hemos defendido bien, y bueno, lástima, esas acciones donde ellos no han empatado los partidos, perdón, en el partido, en el 1-1 y en el 2-2, que bueno, sobre todo el 2-2 haberlo mantenido un poco más, que no hubiese llevado ese perante, porque estoy seguro que hubiésemos estado más cerca de conseguir la victoria, incluso buscar el tercero, que creo que hemos podido tener a la cuenta. Jesús Rodrigo, para el gol de Madrid, bueno, quizás no cree usted que una de las claves ha sido la retirada, no sé si por algún tema físico, de lesión, de vuestro jugador número 8 de Ushiki. Todo, ¿no? Al final, el cambio de Misu ha sido por un problema físico, que hemos tenido que cambiar, pero bueno, yo creo que el equipo ha seguido siendo fuerte por dentro, Oka, que ha sido el cambio de Apurel, nos ha dado más transición en el pase, hemos tenido quizás un poco más el balón, como consecuencia ha llegado el segundo, el cambio de CED también ha sido por un problema también en el cuadro y CED, bueno, esos problemas en este tipo de campo a nosotros no nos pueden aparecer, porque con ello jugamos. Y no lo pongo a excusa, pero puede llevarla a hacer usted, que bueno, que al final son jugadores que están dando un buen nivel, y no hemos tenido que cambiar. Por último, míster, yo quería preguntarle, el final del partido ha sido muy duro, el equipo ha cajado el gol, y sobre todo yo quería preguntarle sobre esa excursión que ha ocurrido con Aridane, la excursión de Aridane, luego lo excursan usted, si ha dicho algo al árbitro... Bueno, soy un defensor a ultranza del colectivo arbitral, eso vaya por delante. No voy a hablar aquí, ni voy a analizar las decisiones arbitrales, porque a mí no me toca, a mí me toca saber por qué hemos perdido, y nosotros, te garantizo, que no hemos perdido por el año. Nosotros hemos perdido porque hemos defendido más. Un tiro de cada, que hemos visto como tres millones de veces, que recorta, recorta, o amaga, amaga, y el final supe una buena en la primera izquierda, hemos fallado ahí, hemos fallado en el saque de banda, donde llega el penalti, que le hemos dado mucha distancia, para que el jugador, el rival, controle dentro del área, si el aguante provoque ese penalti, y el tercer gol no lo he visto, porque no estabais allí, pero hemos perdido por demérito nuestro en esas acciones concretas. Lo que sí le puedo decir, que yo le he dicho al árbitro, que expulsa por dos acciones sin peligro y sin riesgo al jugador más noble que hay en el campo. Y eso, doy fe de él. Aridane es un jugador muy noble, que ha hecho dos faltas, muy normales, y que yo, bueno, quizá lo mejor me he cedido, y el árbitro me ha expulsado seguramente con razón. Solo le he dicho que ha expulsado al jugador más noble que hay en el campo por dos acciones, porque ha hecho solo dos acciones, que no revisten ni gravedad ni peligro. Solo eso. Si eso conlleva mi expulsión, pues lo acepto, pido perdón, y nada más. Pero repito, hemos perdido por demérito nuestro en un campo de radio. Sabemos que, bueno, a los primeros tramos de temporada, donde ya los equipos, sobre todo en la parte de abajo de la tabla, tienen que apretar para intentar seguir la salvación. Como repetía, entre cinco partidos sin perder, no llega la primera derrota, pero, en teoría, las sensaciones son buenas, ¿no? ¿Cómo vale el tiempo para el último tramo de temporada? Bien, pero, te lo he dicho, antes no mirábamos esas cinco jornadas, estábamos centrados en hacer un buen partido, y creo que lo hemos hecho, ante un buen rival, un rival que ha recibido siete goles, como nosotros hemos sido capaces de hacerle dos. O sea, creo que el equipo está bien. Pero aquí hay que reinventarse toda la semana. Lo que hemos hecho ya no vale. Tiene que ser vino de lanzadera, el equipo está compitiendo muy bien, y ahora tenemos otra final en casa. Y, bueno, en esto del fútbol, todo cambia muy rápido. O sea, hay que seguir trabajando bien, hay que seguir insistiendo, porque el final va a ser duro. Hay mucha gente metida en la pelea, en lo que nosotros estamos luchando, y hay que seguir. Ya te digo, esta semana hay que volver a entrenar bien, porque lo que hemos hecho para Fran, seguramente no nos valga. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias.